capítulo 30 y vamos a ir al versículo 24 vamos a estar ahí esta noche previos 30 versículo 24 hasta el versículo 28 vamos a estar si Dios nos ayuda y si todo va conforme a los planes vamos a estar en estos cuatro versículos por las próximas cuatro semanas mirando una serie dentro de nuestra serie este ya es el mensaje creo que número 7 o 8 de proverbios capítulo 30 ¿quién es el escritor de proverbios 30? he escuchado agar, memuel, agur, ok no yogur, agur, ok no piensen en la comida no tenemos ninguna idea quién es agur solo él nos dice de él mismo cuando nos da su biografía nos dice que era el más necio de todos los necios pero se encontró con la palabra de Dios de alguna manera él fue instruido en la palabra de Dios y llegó a ser sabio y nos comparte en el libro de proverbios este capítulo 30 un libro de gran sabiduría muchos piensan que era algún tipo de científico o algo porque habla mucho mucho de los animales y de hecho los próximos cuatro mensajes vamos a ver cuatro criaturas diferentes de hecho nuestra esta pequeña serie que vamos a ver cada cada una de las cuatro semanas le he llamado cuatro lecciones grandes de cuatro criaturas pequeñas y realmente lo que nos muestra es que el hombre por su naturaleza pecaminosa ha caído tan abajo que hay animales e insectos que hacen mejor el trabajo que Dios le dio que lo que el hombre hace estos insectos y animales son un ejemplo de nosotros porque ellos si hacen lo que deben hacer y nosotros no entonces es un desafío que nos da y vamos a mirar ahí las próximas semanas así que empecemos en versículo 24 leamos hasta el versículo 28 aunque esta noche vamos a enfocarnos solamente en 24 y 25 dice así cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios ok entonces dice nos nos corrige nosotros los hombres que aún los que somos sabios tenemos que aprender de estas criaturas porque son más sabias aún que los sabios dice versículo 25 las hormigas pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida los conejos pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra ahora no sé si lo va notando pero la primera frase del versículo habla de su debilidad o su fragilidad que es por ejemplo vio las hormigas pueblo no fuerte ve 26 los conejos pueblo nada esforzado el 27 las langostas no tienen rey y salen por cuadrillas siglo 28 la araña que atrapas con la mano y están palacios de rey entonces cada versículo la primera frase habla de la debilidad o la fragilidad de la criatura pero la segunda parte habla de la sabiduría o lo que puede lograr por aunque es chiquito y aunque es débil porque cumple lo que debe de cumplir logra cosas que nunca fueras a imaginar y ese es un ejemplo para nosotros que vamos a orar vamos a pedirle la ayuda del señor una vez más esta tarde gracias señor por poder estar aquí gracias por tu palabra porque podemos estudiarla gracias por cada hermano hermana joven y niño que está presente pido que nos ayude señor a estar atento a dar atención a tu palabra ayúdenos a recibir de ella ayúdenos a examinar nuestra propia vida y que podamos aprender de estas criaturas y las lecciones que usted tiene para nosotros en esta noche pido que me ponga las palabras en mi boca que usted quiere que sean dichas y que podamos todos ser edificados esta noche en nombre de jesús se lo pedimos cuando miramos proverbios 30 hemos explicado ya varias veces que no es un capítulo para leer si es que quieres subir tu autoestima no es un capítulo que lees y te sales diciendo wow que bien me siento de mí porque realmente es un capítulo que que muestra desde los primeros mensajes que miramos que somos todos brutos que necesitamos la palabra de dios por nuestra honestidad en versículo 15 nos comparó con la sanguijuela como la sanguijuela chupa sangre y se muere sola por no saber cuándo parar y nos comparó a nosotros que somos como este animal feo y ese animal sucio nosotros somos como ese animal después en versículo 18 al 20 habló como no podemos confiar en nuestra carne y vamos a volver realmente a ver ese pasaje más adelante cuando los niños están en clases pero ahí habla acerca de nuestra carne sucia e inmunda que tenemos y el mensaje pasado en donde estudiamos miramos la la tendencia que tenemos de desobedecer la orden de dios y hablamos del águila en el cielo y de la serpiente y como no dejan el rastro no sabe dónde estaban y muestra cómo nosotros ignoramos muchas veces la orden que dios nos da esta noche agur sigue usando las criaturas para animarnos a nosotros realmente estos versículos aunque también nos va a comparar a los animales son de gran ánimo estos versículos quizás de todos los versículos de este capítulo son de ánimo para nosotros porque lo que muestra es que no importa lo débil que uno es si uno hace lo correcto a pesar de su debilidad puede lograr cosas grandes y cada una de las criaturas por eso dice en versículo 24 si lo miró dice cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra son pequeñas son débiles son frágiles son criaturas que no tienen mucha fuerza no tienen mucha habilidad pero cuando ellos logran el plan de dios para ellos y siguen el orden que dios le dio pueden lograr muchas cosas entonces dios en cierta manera nos está diciendo si te sientes pequeño si te sientes débil si te sientes necio hay cuatro criaturas que son más débiles que cualquier hombre son más pequeños que cualquiera uno de nosotros son más insignificantes en lo que es todo este planeta y lo que trabaja nosotros a veces nos sentimos insignificantes pero no somos más insignificantes que una hormiga o que una araña o que una langosta pero estas criaturas tan insignificantes pueden lograr cosas muy grandes porque simplemente siguen el modelo y el plan de dios para ellos entonces todas las criaturas son pequeñas viven en peligro cada uno de ellos son frágiles pero dios puede usarlos cuando hacen lo que es correcto entonces en cierta manera este pasaje nos dice a nosotros somos débiles ahora tenemos que empezar ahí tenemos que reconocer que somos débiles estamos en peligro todos los días estas criaturas a pesar de que son débiles escúchame pueden sobrevivir en la vida y seguir viviendo si hacen lo que dios los creó para hacer si la hormiga trata de hacer lo que hace la araña va a fracasar pero si la hormiga simplemente hace lo que dios quiere que la hormiga haga la hormiga va a florecer igual con la araña igual con la angosta igual con el conejo entonces la idea es de que son débiles y están en peligro y son frágiles pero cuando ellos hacen o son fieles en hacer lo que dios les mandó a hacer ellos logran mucho entonces son sabios esa es la definición de sabio y quiero introducir esto nada más antes de meternos a todos los versículos dice que son más sabias que los sabios y ahí tenemos un buen significado o una buena representación de lo que es sabio como vas a mirar una hormiga y decir es más sabia que los sabios piensa en salomón piensa en la sabiduría que dios le dio piensa en hombres hoy en día pastores que yo respeto hombres de dios que han sido fieles en servir al señor que tienen mucho conocimiento y mucha sabiduría vas a mirar una hormiga o una araña o una langosta o un conejo y le vas a decir eres más sabio que salomón sí porque salomón aunque fue muy sabio él tuvo su necedad donde se apartó de dios escúchame bien y salomón no hizo lo que dios quería que hiciera en cambio lo que le da sabiduría a cada una de estas criaturas vamos a ver cada uno cada semana pero lo que le da sabiduría a cada criatura es que ellos simplemente hacen lo que dios les creó para hacer lo que cuántos de nosotros podemos decir que hacemos eso todos los días todos los días lo único que te interesa hacer es lo que dios te crió para hacer no y me incluye a mí somos necios que hacemos un montón de cosas que no tienen nada que ver con el propósito por la cual dios nos puso aquí entonces podemos mirar a la hormiga y decir la hormiga es más sabia que el pastor porque la hormiga no malgasta tiempo haciendo cosas que no importan se están siguiendo ok ya debemos estar un poquito bajo convicción ya apenas vamos empezando porque nosotros nos distraemos a hacer tantas cosas que no valen nada que son pérdida de tiempo pérdida de dinero pérdida de salud hacemos tantas cosas que no tienen nada que ver con la hormiga nosotros que somos la corona de la creación de dios que tenemos cuerpo alma y espíritu que tenemos el espíritu santo morando en nosotros tenemos más intelecto que cualquier otro animal que cualquier otra parte de la creación de dios nosotros los que tenemos más capacidad y los únicos que tenemos más necios que estas criaturas pequeñitas es dios diciéndonos necesitas evaluar tu vida y necesitas aprender de estas criaturas que son de las más pequeñas de la tierra pero son más sabios que y nos incluimos a todos si tienes un problema admitiendo eso tu problema no es conmigo tu problema no es con agur tu problema es con la palabra de dios que le inspiró a agur para escribir esto somos necios y tenemos que aprender de estos animales ahora que es la debilidad entonces de la hormiga miren versículo 25 dice las hormigas pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida ahora uno dice pueblo no fuerte ahora yo cuando apenas leo esto digo eso no es cierto porque yo en la escuela o en algún tiempo yo escuché quizás usted lo ha escuchado también que las hormigas pueden cargar hasta 10 veces su peso alguien más ha escuchado eso ok nadie no 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 prestaron atención en la escuela ok que las hormigas pueden cargar ahora la hormiga yo no sé cuánto pese no debe pesar nada pero puede cargar cosas que pesan más que ella entonces yo digo eso es un pueblo fuerte yo peso peso ok como 225 libras peso yo yo no puedo levantar 225 libras arriba de mi cabeza y cargarlas y a menos que usted esté súper flaco y súper fuerte usted tampoco puede hacer eso entonces yo miro la hormiga y digo la hormiga es un pueblo no fuerte eso no es verdad la hormiga es mucho más fuerte que nosotros comparado con la fuerza que tiene comparado con su cuerpo chiquitito y nosotros hemos visto fotos hemos visto hormigas y tenemos una foto aquí que vamos a poner en la pantalla hemos visto a hormigas cargando cosas ahí está una hormiga cargando hojas y todo eso y si tú miras una fila de hormigas caminando muchas veces tú la miras cargando cosas y la hormiga tiene fuerza y puede cargarlo si se unen tres o cuatro hormigas aún pueden cargar algo un poco más pesado vamos a mirar el palito que tenemos ahí ahí están trabajando juntas las hormigas ahora ese palito se mira grande ahí pero sería algo chiquitito así pero cuatro o cinco hormigas se ponen abajo yo los he mirado tienen las hormigas y van cargando algo entre todos quizás es un pedacito de una hoja o algo más grande y van cargando eso y para esas pequeñitas hormigas que carguen algo grande pues están fuertes en cierta manera tienen cierta fuerza pero no vas a ver esas mismas hormigas cargando un carro o no vas a ver esas mismas hormigas haciendo pesas tenemos otra foto ¿quién ha visto una hormiga así? yo no ahí está queriendo hacerse más fuerte por más fuerte que se haga la hormiga y por más que levante todos los días y toda su vida y esté levantando peso esa hormiga tiene un límite de hecho son débiles porque cualquier animal pasa por ahí y camina arriba de una hormiga casi probable la va a matar no tiene que ser un elefante un elefante puede pisar con un pie y puede matar a 100 hormigas en un solo paso y nosotros también hemos pisado ahí tenemos otra foto que sigue ¿quién no ha hecho eso? ¿quién no ha ido caminando y ver una hormiga y a unos que no pesan 220 libras 25 perdón puedes ir caminando y ves una hormiga o puedes agarrar ese no me acuerdo cómo le llaman pero la lupa le dicen y la pones con el sol mañana todos los niños pueden probarlo en su yarda si quieres que esté el sol pon una lupa y que le pegue la luz ahí a la hormiga y con el tiempo le va a salir humo a la hormiga ahora no estoy promocionando violencia pero le pones así y esa lupa calienta y manda esos rayos calientes y esa hormiga literalmente se puede quemar todas las hermanas quieren ir a probarlo mañana pero no son fuertes aunque son fuertes en que pueden cargar y todo eso comparado con otros animales o con otros insectos yo no me acuerdo qué película es algunos lo van a saber pero mis niños hace tiempo miraron una película quizás es Bugs Life o no sé qué hay un montón de hormigas y luego vienen estos animales grandotes y bien malos y son grasshoppers son langostas o grillos ¿cómo le llaman a esa película? ¿quién sabe? es Bugs Life? ok buen trabajo Josh gracias y ahí las hormigas así todas están así y asustadas de un grillo pero es la realidad son un pueblo que no es fuerte que no tiene fuerza todos los que estamos aquí en un tiempo o otro hemos parado en un montecito de hormigas yo me acuerdo a mi hermano una vez era chiquitito estábamos en el estado de Washington y le dijo a mi papá tenía que ir al baño tenía que ir al baño y no había donde ir y le dijo ve a la yarda de atrás y ve al baño y mi hermano se sentó para ir al baño justo se sentó en un hormiguero solo mi hermano puede hacer algo así y vino llorando y corriendo con todo y a mi se me hizo la cosa más graciosa era Dios vengándose de todas las veces que me trató mal ¿quién no ha hecho eso? no se ha parado o de repente está en un hormiguero y se da cuenta y se da cuenta que tiene muchas hormigas eso me pasó a mi hace como un mes estábamos pescando en Duncan y ahí en la casa del hermano Nacho fuimos al otro lago de abajo y el agua se miraba tan bonita y fui corriendo a pararme en mi lugarcito para empezar a pescar y de repente empecé a sentir algo y miré para abajo y estaba en un hormiguero así estaban caminando por abajo de mis pantalones por afuera empezaron a picarme como 50 piquetes estuve en mis piernas allá bajito por mis tobillos me los quité los maté a miles a miles los maté ¿sabes qué? entre todas esas hormigas no se pusieron debajo de mí y empezaron a cargarme y decir bolillo bolillo no, no empezaron a hacer eso porque aunque están muchas hormigas tú todas las veces que te hayas parado en un hormiguero aunque peses 100 libras o 120 libras las hormigas todas juntas no pueden levantarnos a nosotros no son fuertes de hecho aún todos los piquetes que me hicieron pues sí picaron un poquito pero no era como que venenoso o algo demasiado doloroso porque realmente son animales o insectos que son débiles cualquiera los pisa cualquier niño con el dedo más chiquitito los aplasta y los mata para siempre dejaron de existir son débiles pero aún siendo débiles ellos tienen un gran propósito estas hormigas tienen algo que causa que Dios haya hecho referencia de ellos varias veces en la Biblia de hecho esta es la tercera vez únicamente en proverbios que Dios nos habla de la hormiga si se acuerdan en proverbios 9 dijo ve a la hormiga oh perezoso y habla como la hormiga siempre está trabajando y usa de la hormiga como un ejemplo a nosotros de quien aprender y a pesar de que es tan débil y tan insignificante en este mundo nadie mira una hormiga y dice que bonita nadie tiene hormigas en su cocina y dice ay mira de perdida ves una mariposa o algún otro tipo de insecto aún algunas arañas los niños ay mira la araña que grandota nadie le gusta las hormigas para nada no sirven para nada solo para molestar pero Dios nos enseña que tiene un valor para nosotros ¿cuál es? ahora a través de las próximas semanas vamos a aprender que cada una tiene un propósito la hormiga la hormiga nos enseña de la preparación y ahí está el verbo en el versículo no tiene que tener mucho estudio para poder notarlo pero mire lo que dice versículo 25 las hormigas pueblo no fuerte en el verano preparan su comida ahora ya nos dijo que son pequeñas nos dice su debilidad que no son fuertes pero nos dijo que son más sabias que los sabios entonces ok Alagur dices que es más sabio que los sabios ¿en qué sentido? una hormiga es más sabia que los sabios pues en el sentido de que la hormiga sabe preparar sabe prepararse sabe pensar en el futuro la hormiga piensa no en el momento no en el pasado sino que piensa en el futuro la hormiga siempre está lista a pesar de que la pueda aplastar miremos la próxima foto a pesar de que es débil y con cualquier cosa queda aplastada así la hormiga trabaja de eso yo estoy casi seguro que nadie jamás tenemos una foto más que nadie jamás ha visto una hormiga así o que no entró bien no sé si vamos a hacerlo un poquito más grande pero miren la foto bien no lo van a poder ver bien pero aquí está la hormiga descansando con una taza de café dibujando un arte ahí hay otra hormiga arriba de este hongo tomándose una siesta tomándose una limonada ¿cuándo ha visto una hormiga así? nunca ¿por qué? la mayoría de las hormigas viven de 45 a 60 días no años días como dos meses tienen para vivir algunas hormigas nacieron cuando empezó el coronavirus y cuando murieron todavía estábamos en cuarentena y usted pensó que su vida se la pasó toda la vida en cuarentena algunas hormigas literalmente pasaron toda su vida en cuarentena vida corta a pesar de que tienen una vida tan corta ellos saben que cuando hay acceso a comida es el tiempo de preparar para cuando no hay entonces ellos trabajan y trabajan y trabajan y trabajan tratando siempre de juntar algo para el futuro ellos entienden que el tiempo que tienen para preparar es un tiempo limitado para prepararse cuando ya no van a poder prepararse aunque viven un poco de tiempo ellos se preparan para el futuro ahora vamos a hablar un momentito esta noche antes de terminar acerca de prepararnos para el futuro entonces quiero que piense esto podríamos aplicar esto sin duda a prepararnos para la vida en cuanto a las finanzas una hormiga realmente lo que está preparando está preparando sus recursos si alguna vez lo ve cargando un palito o una piedrita es para guardar en su storage en donde va a guardar su comida es para preparar algo para esconderlo para guardarlo pero las hormigas normalmente tienen un lugar escondido donde ellos van y depositan todo normalmente la hormiga usted no la ve comiendo la comida verdad que si nosotros somos hormigas nosotros nos subimos a la del azúcar nos metemos en el azúcar y nos quedamos ahí comiendo todo el tiempo porque somos sanguijuelas verdad la hormiga no hace eso la hormiga no piensa en comer ahorita la hormiga agarra ese granito de azúcar y se lo lleva hasta atrás y lo deposita ahí en donde está el storage de toda la familia de hormigas y luego va y agarra otro y junta porque no está pensando en que tengo hambre ahorita está pensando en que tengo que prepararme para el futuro para cuando no hay vamos a tener la hormiga lo que hace que sea sabia es que la hormiga es mucho mejor en pensar en el futuro que nosotros nosotros pensamos en hoy nosotros nos quedamos tristes con lo que pasó hace 10 años la hormiga solo piensa en el futuro y es lo que nos hace más sabios entonces sabemos que podríamos aplicar esto a las finanzas si es para comprar una casa hay que preparar si es para pagar el colegio de nuestros niños si es para retirarse mucha gente llega a los 65 o 70 años y no tiene dinero para retirarse tiene deudas entonces al tiempo de retirarse tiene que seguir trabajando tiene que mantenerse de sus hijos porque nunca se preparó empezó a trabajar a los 15 años y ahora tiene 65 a través de esos 50 años que ha trabajado ha ganado millones y millones de dólares a través de 50 años si tú ganas 50 mil dólares en un año en 10 años ganas 500 en 20 años ganas un millón entonces es fácil que muchos de nosotros podemos ganar 2, 3, 4 los que son ricos como todos ustedes puede ganar hasta 5, 6 millones en toda su vida no sé por qué no dijeron amén cuando dije que eran ricos pero uno puede ganar mucho dinero y de esos 5, 6 millones que guardó si solamente invierte un por ciento de todo eso que ganó en toda su vida y eso con interés cuando llega a 65 puede tener un millón un millón y medio ahí guardado puede ser un millonario pero nos gastamos en el Golden Corral en la RAS en la Grad SEO mañana a las 8 de la mañana gastamos en esto y en aquello y llegamos a ser viejos y decimos híjole ya me duele la espalda no puedo trabajar ¿qué voy a hacer? hijo mándame un cheque nosotros no estamos pensando en que más adelante no vamos a trabajar estamos pensando en que tengo dinero hoy quiero eso lo voy a comprar y normalmente hasta compramos cuando no tenemos y tenemos deuda de tarjeta de ciclo y cosas así porque no solamente no pensamos en el futuro ni siquiera pensamos en hoy entonces hay aplicación ahí en cuanto a nuestras finanzas hay aplicación en que debemos estar preparando a nuestros hijos para ser buenos adultos cuando usted trata con su hijo usted no está pensando en que si yo le doy ahorita todo lo que quiere cuando está grande va a querer que su esposo o su esposa la consienta toda su vida y le estoy dando un ejemplo escúcheme bien le estoy dando un ejemplo a mi hijo que el amor es darle todo lo que quiere hay mujeres y esposos que siempre van a ser cónyuges horribles porque sus padres los consentieron y los consentieron y los consentieron de niños y ahora si su esposo o su esposa no los consiente así están miserables y siempre van a tener problemas en su matrimonio porque están tan egoístas porque sus papás no estaban pensando en preparar a una persona para el futuro que iba a saber aguantar que iba a saber ser paciente que iba a tener disciplina propia que iba a ser sabio que no iba a ser hinojón que no iba a ser berrinchudo no estaba pensando en eso estaba pensando en lo que era más fácil para ellos en el momento entonces debemos estar preparando nuestros hijos para el futuro y para una vida de servir a Dios y vivir una vida sabia debemos de prepararnos para ciertos eventos si son vacaciones que van a venir o vamos a planear cosas para algún tiempo para el futuro muchas veces viene un evento y todos lo hacemos en un momento somos horribles yo muchas veces me hablan misionero pastor Merlo mire este estamos en junio verdad voy a andar en Oklahoma y bueno quería ver si me podía atender en su iglesia si hermano déjame mirar el calendario este bueno cuando va a estar mire puedo tenerlo en octubre noviembre cuando quiere venir no pastor pues es miércoles pues voy a llegar ahí mañana no me puede atender el domingo hermano el domingo ya estoy preparando el mensaje para el domingo usted debe de haberme estar marcado tres cuatro cinco meses adelantado para coloniar el esquello no planeando último momento cuántos de nosotros planeamos toda nuestra vida y todos estamos siempre estresados porque todos lo planeamos último segundo nunca pensando en el futuro preparando último momento entonces hay mucha aplicación ahí para todas esas cosas pero lo más importante es esto si lo miro bien miren lo que prepara no solamente prepara miren versículo 25 otra vez dice las hormigas pueblo no fuerte y en el verano preparan su que su comida entonces no es que solamente dice y en el verano se prepara para el futuro no en el verano prepara su comida prepara lo que debe de estar preparando fue creada la hormiga para preparar comida para tener comida para que cuando esta hormiga se muere la siguiente hormiga que nace ya tiene algo guardado entonces quizás yo estoy guardando en el verano cuando llegue el invierno yo ya estuve muerto dos meses pero yo estoy preparando para la siguiente generación porque no está preparando ahí piedritas bonitas y palitos interesantes y una hojita de colorear que encontró por ahí no la hormiga escúchame no malgasta juntando cosas que no necesita no malgasta haciendo cosas que no van a ser de provecho la hormiga se prepara para el futuro pero se prepara para lo que debe de prepararse ahora un cristiano sabio cuando hablamos de prepararse para el futuro cuál es el propósito o la cosa más grande por la cual debemos de estarnos preparando si hablamos de finanzas de nuestros hijos todo es importante pero como cristiano escúchame piensa bien cuál es aquella cosa por la cual debemos de estarnos preparando para el futuro cuál es el evento futuro más importante para todos nosotros el tribunal de Cristo porque en el tribunal de Cristo vamos a pararnos cara a cara delante de Cristo quien murió por nosotros y vamos a darle cuentas a él por cómo le servimos como cristianos y todas las compras que hicimos y todos los viajes que hicimos y todo el ejercicio que hicimos y todas las pláticas que hicimos y toda la pesca que hicimos y todos los deportes que jugamos y toda la televisión que miramos y todas las 5, 6, 7 horas de screen time que pasamos en el teléfono esta semana todo eso vale nada entonces la mayoría de nosotros pasamos la mayoría de nuestro tiempo invirtiendo espiritualmente en el futuro casi nada si a veces viene una quinceañera nos preparamos a veces viene una boda nos preparamos vienen unas vacaciones y nos preparamos pero escúchame la hormiga se prepara para lo que es importante que prepare nuestra tarea hermanos es prepararnos espiritualmente para nuestro encuentro con Cristo entonces yo debo de estar preparándome amontonando tesoros para el cielo creo que Cristo dijo algo de eso en el libro de Mateo no se acuerdan o en Juan 14 será donde el dijo que no debemos de amontonarnos tesoros en la tierra donde la pulilla y el orinco rompen se acuerdan de ese pasaje que ningún hombre puede servir a dos señores sino que debemos amontonar los tesoros en el cielo donde ni la pulilla ni el orinco rompen y donde todo es eterno ese es nuestro trabajo no prepararnos para tener una mejor casa no prepararnos para estar más felices aquí en esta tierra no nuestro trabajo es prepararnos para ese encuentro con Cristo pero eso es muy lejos en el futuro el diablo quiere que pensemos en el ayer nuestros fracasos los maltratos que alguien nos hizo el diablo quiere que estemos siempre enfocados en el pasado y nos trae nuestro pasado a veces para desanimarnos para amargarnos nuestra carne quiere que pensemos en el presente lo he dicho muchas veces lo que nuestra carne quiere hacer es que abandonemos lo que queremos más por lo que queremos en el momento y sabemos muchos hemos pecado haciendo exactamente eso queremos algo en el futuro pero en el momento es difícil resistir lo que queremos en ese momento por eso nos comemos el último pedazo de pizza no estamos pensando en el lunes cuando vamos a subirnos a la balanza estamos pensando en lo que quiero en el momento ok dos personas están conmigo porque así es nuestra carne el espíritu te dice piensa en el futuro en el futuro en el sentido de que un día vas a pararte delante de Cristo y vas a dar cuentas por como viviste en esta tierra y ya todo lo que era tan importante para ti en ese momento no va a ser tan importante bueno pastor es que yo soy débil yo no tengo mucho talento yo sé que usted dice que sirvan al Señor que canten el coro que enseñen a los niños que hagan esto pero yo no tengo voz yo no tengo facilidad de palabra yo no tengo nada escúchame que dijo de la hormiga es un pueblo no fuerte usted no tiene que ser fuerte o talentoso para ser sabio ese es el punto de todo este pasaje no nos está hablando del león ser como el león el rey de la selva no yo no puedo ser ningún león yo no soy tan grande así uno dice porque no eres como la hormiga hormiga eso no está tan difícil ¿verdad que no? porque no importa lo débil que eres si simplemente quieres lograr tu propósito que es servir a Dios y vivir para Cristo vas a estar pensando en el futuro no importa tu personalidad no importa tu debilidad no importa tu historia no importa tu falta de talento las hormigas son débiles pero no permiten escúchame bien que su debilidad sea una excusa para no prepararse para el futuro la hormiga no puede vencer a ningún otro insecto hay varios insectos que comen la hormiga de hecho en inglés hay una que se llama come hormiga hay muchos rodents ratones ratas pájaros comen hormiga la hormiga come tu granito de azúcar no come otros insectos porque es el más chiquito de todos los que hay la hormiga se come la hormiga si quieres hablar de alguien débil hablemos de la hormiga y si la hormiga puede ser sabia nosotros también ve que bueno es Dios para no darnos excusa o pretexto pues yo hablaría con una clase yo ayudaría con los niños pero ay no yo soy muy penoso es que el Espíritu Santo está para ayudarte a vencer nuestra tarea es servir al Señor para quien nos use en el futuro entonces te pregunto te estás preparando tienes ganas de ir al cielo miras con anhelo si te digo hermanos tuve una visión ilustración tuve una visión bajó el arcángel Miguel se sentó en la orilla de mi cama anoche y me dijo que mañana viene el rato ahora nadie quite este pedacito y diga que lo estoy diciendo de verdad y mañana viene el rapto a las 12 del mediodía Cristo viene por nosotros y vamos a dar cuentas al Señor por nuestra vida espiritual y como le estamos sirviendo en estos últimos años que tenemos como cristianos usted diría ¡Woohoo! o diría eso significa que mañana no voy a poder hacer esto ya tenía planes de hacer mis uñas ya tenía planes ya tenía planes de ir en la tarde a pescar ya tenía planes de ir al indoor mañana en la noche a jugar mi juego ¿ves cómo vivimos por este mundo? Llegaríamos al cielo y Cristo quien dio su vida para que yo no pase ni un segundo en el infierno me recibe y me dice Santiago Merlo ¿qué traes para mí? ¿dónde está la corona que te repartieron? es que estaba preparándome para el diablo y nuestra carne son tan buenos para distraernos en todas las demás cosas pero la hormiga es sabia porque se prepara para aquello que debe prepararse nuestro trabajo prepararnos para que cuando lleguemos al cielo podemos oír esas palabras tan dulces bien hecho buen siervo y fiel ¿sabe cuál debe ser la motivación de tu vida como cristiano? yo quiero llegar al cielo y que Cristo me diga bien hecho buen siervo y fiel no que me diga mal hecho siervo negligente pero tristemente si muchos no cambiamos nuestra manera de vivir es exactamente lo que vamos a escuchar que fuimos siervos negligentes viviendo para nosotros a pesar de todo lo que Dios nos ha dado aprendemos de la hormiga vamos a prepararnos para ese día de encontrarnos con Cristo vamos a ponernos de pie su ojos cerrados y su rostro encrenado nadie está mirando y su rostro encrenado